El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, viajó a Lima, Perú para reunirse con el primer vicepresidente y ministros de transporte de ese país, Martín Vizcaya, para abordar temas referentes a la ejecución del tren bioceánico. Ya el 13 de este mes, el presidente Evo Morales, en la reunión de alto nivel de países sin litoral, realizado en la ciudad de Santa Cruz, adelantó que una comisión visitaría el vecino país. La comisión boliviana que viajó a Lima explicó en una reunión a sus pares de la administración de Pedro Pablo Kuczynski los detalles del proyecto del tren bioceánico que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico a través de Bolivia. En el encuentro también se puso en la mesa del tema el puerto de Hilo, donde el país tiene presencia. La propuesta boliviana comprende el trazo de la línea férrea desde Brasil, pasando por Bolivia, hasta desembocar en los puertos peruanos del Pacífico y llegar a los países de Asia. A este megaproyecto se uniría posteriormente Uruguay, Paraguay y Argentina por la Hidrovía Paraguay-Paraná.